¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué guapo viene con su conjuntito que se compró en Tokio, Disney? ¿Eso no es de morena, no? ¿Es más panista? Tú eres un pinche privilegiado... Prieto. Prieto. Esa pinche ropa de ternurín, ¿no? Sí, me vestí como ternurín, me viste como ternurín, me viste como ternurín, me viste como ternurín. Pues es que ya... Pues es que ya soy papá, me viste así como papá. Parece que saqué con tu ropa de un HP, güey, que te la imprimieron y te la pusiste, güey. Sí. Sí, ese no salió. Pero está bien. ¡Hola, verga! ¿De qué está sucio, güey? No, ¿de qué está sucio? No está sucio. No está sucio. Esas son las orejitas de Mickey Mouse. Sí. Bueno, pero a ver, tío Robert, ¿estás contento o estás triste? Pues mira. Sinceramente... Votó. Sí, sí votó. Voy a decirlo claramente. ¿Por Claudia? Votó por Claudia. Llego un momento que tienes que decir las cosas. ¿Sí, sí voté por Claudia? Sí. ¡No, no! ¡No me digas! Sí, voté por Claudia. ¡No me digas! ¡No! ¡No me digas! Según las estadísticas, todos aquí, dos votaron por Xochitl y todos los demás por Claudia. Voté por Claudia y todo lo demás voté por el PAN. A eso me llevaron, güey. Jamás en mi puta vida le había dado un voto al PAN, cabrón. Pero estoy tan molesto con las cosas que ha hecho Morena que lo tuve que hacer. Pero no iba a votar por Xochitl, güey. ¿Por qué te escuchas? Pero Xochitl hizo el ridículo, cabrón. No, está triste nomás. Hizo el puto ridículo, güey. O sea, qué opción tan más pinche se agarró la derecha, güey. Hubieran puesto un señor normal. Hubieran puesto, güey. Sí, un señor normal, un señor normal, güey. No pareces Xochitl. Hubieran puesto un pinche maniquí de suburbia, güey, y gana, cabrón. No, no. A ver, cálmate, tío. Disculpame, pero lo de Xochitl, güey. O sea... La cagaron, güey. La cagaron, güey. Es chida la señora. Es chida la señora. No. Es chida la señora. Me cae bien, me cae bien. Es que... Te cae bien por dicharachera, güey, pero... Sí, güey. De nada me sirve, güey, que sea muy pinche dicharachera y que venga a decir que venga a Jalatinas. ¿A poco no dan ganas de que cuando la conozcas le dices, hey, R con R, cigarro, a ver, échatelo? Ya, hacerse su amigo. No, sí. Hacerle bullying de que no pronuncie la R, güey. Bendito Dios, ojalá Claudia tenga los huevos o los ovarios, lo que tenga. Los ovarios, ya. Lo que tenga, pues, supone que... No, güey, o sea, lo que... Supone que... O sea, lo que quiero decir es que vale verga. Para de verdad gobernar ella. O sea, que diga, habrá hecho muchas pinches... Gracias, dominguito. Muchos pinches pactos, todo. Gracias, don viejito, cuídenseme. Sí, sí. A chingar a su madre. ¿Eh? Yo soy buena. Sí. Yo sé qué pedo. Y vámonos. Porque así lo hacía al principio en Ciudad de México, eh. Empezó a ser muy obradorista y al final, cuando empezaron a ver los putos entrebrad y ella, de repente fue como de, ok, ay, sí, obrador y la mamada. Vamos a ver. Yo creo que la política. Vamos a ver. La política es como el azúcar. ¿Cómo? Sea morena o sea refinada, igual te va a hacer daño. ¡Igual te mata! ¡Ah! No, 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 no. A ver. Obrador siempre permitió hacer un chascarrillo sobre él. Pinche bien. Ahora, si vienen con la mamada de que no es que es mujer, me vale verga. Discúlpame, Claudia, pero para mí, antes que mujer, eres el presidente del país. Tu sexualidad, tu género, me vale verga. Eso pasa a segundo plano. No, que yo tengo cola de caballo. Tú eres el presidente, eres el máximo líder de este pinche país. Y así serás tratado, y así serás criticado, y así serás burlado. Ojalá lo entiendas. Que seas mujer, pasa a segundo plano. Lo que sí hay que apuntar es que sí salió todo el clasismo de las familias, ¿no? O sea, ¿no vieron cuando empezaron a compartir la de, ya no lo va a dar al de, ah, ganó Morena? Pues ya no le voy a dar al viene, viene. Es como, ah, qué verga, ¿qué es eso, güey? Él viene y viene así, no tengo ni hice. Yo ni voté, joder. Señora, soy haitiano. Yo ni pertenezco a este país, güey. Ah, con que votando por Morena, pues ni un peso a los cenizitos, ¿sí? Así de, qué verga. ¿Qué? ¿Cómo sacaron esa conclusión, güey? Sí, no, hay mucha gente muy emperrada, porque aparte se dieron cuenta de una cosa, y eso sí lo quiero dejar muy pinche claro. Sé que les caga a algunos que hablemos de política, pero a veces es necesario valedor. Pues fue esta semana, fue esta semana. Sí, se justifica. A ver, voy a dejar algo muy claro. Espero, no solamente la clase privilegiada, sino todos aquellos que tienen el poder y el control, se van a muchas cosas, que las redes sociales no son el país, no es la opinión pública. Muchos están sacados del poder y dicen, ¿pero cómo si todos aquí en Twitter íbamos a votar por Xochitl? Me daban 200 likes cuando apoyaba a Xochitl en Twitter. Sí. Tengan cuidado. La vida real está afuera. Las redes sociales no son la vida real. Entonces por eso han hecho avanzar tanto la cancelación, porque les llegan 200 tweets a, digamos, HBO. Sí, la verdad era al vive latino. Al vive latino. Al vive latino. Lo que usted es que, no, no, que la mamá, cuando la gente ni enterada está, ni le importa, se puede enterar y le vale verga. O sea, dejen de pensar que las redes son reales porque se están haciendo mucho daño como empresas y como, en este caso, como sociedad, ¿no? Porque piensan que la realidad es lo que están viendo a través de la pinche pantallita de su celular. No sean pendejos. Hay un mundo allá afuera y gran parte de México no está conectado ni de pedo a las redes sociales. Sí, sí. Ah. Sí, es lo que yo digo siempre. A huevo. Sí, pues, efectivamente, ya, ¿qué hacemos? Ya, pues, venga, a seguir charmeando. Venga. Otro seis años. Felicidades, Claudia, y ojalá, neto, te rifes por este país. Este pinche país no aguanta una decepción política más. Espero seas consciente de eso. Venimos de varias seguidas. Venimos de 20 años de cagadero. Ojalá, Claudia, tú seas la pinche respuesta. Veremos. Y no se te caiga. El país. O sea, como el metro era como... Sí se entendía. Esa pendejada de que es culpa de Claudia que se cae el metro. Güey. No, no, no. No lo sé. Hace tiempo que yo renuncié. Yo desde Chimalhuacán, cuando veía a los priistas cómo se chingaban todo en Chimalhuacán, abandoné toda idea de que algún día la política me iba a dar algo, güey. O sea, no importa quién esté gobernando. La política es... Tú tienes que pensar. Quién sea, quién sea. El que esté del otro lado ahí viendo ahí en su pinche escritorio chingón ahí barnizado de madera bien verga, güey. En su curul, güey. Sí, mientras se la chupa su vegetalía. Sí, mientras está ahí así. Oh, estos güeyes me están criticando, güey. Bueno, pues la política no nos da nada, güey. Yo juego con cómo están las reglas, güey. Yo no espero que nos dé nada más que salir adelante. Está medio meritocrática mi visión, pero me ha funcionado no esperar nada de esos hijos de la verga. Así que mejor tratemos de ser mejor persona sin importar quién gobierne y échate el primer TikTok. Pero ¿sabes qué, cojito? Es que es imposible, güey. Es morena. Es imposible, güey, que puedas ejercer por tus... Es morena. Es morena la que me gusta, güey. Es morena la que te gusta. ¿Tu mamá es morena? No, güey. ¿Por qué votó a tu mamá? ¿Tu mamá es morena o es pan? Ah, eh. O está bien pan. O se mueve al ciudadano. No. Se le mueve al ciudadano. No. No. O trae movimiento ciudadano. No. No. ¿Le gusta morena o el movimiento ciudadano? Desafortunadamente no nos podemos deshacer de los pinches políticos. Y todo lo que hace un pinche político en su puta oficina de mierda afecta tu vida diaria, cabrón. Ah, hijo de su puta madre. No puedes hacer. ¿Dónde está esa pinche oficina? A ver, ¿podemos hacerlo? Vamos. Vamos a esa pinche oficina. ¿Dónde está esa pinche oficina? A ver, ¿sí muy vergas o qué? ¿Qué oficina es? ¿A dónde hay que ir a preguntar? Es emocional al lado de la manifestación. ¿Con quién pregunto? Es más, no va a ser súper rebelde hecha para el primer TikTok. Primera cosa a legislar, Claudia. Primera cosa a legislar. Sí, Claudia. A ver, si se puede. Tal vez, de cierta forma. Sí, no, a ver. Ok. A ver, necesitamos política fina aquí. Claudia. Claudia. Claudia, le vas a permitir esto. La pone en la moto. La pone en la moto. O sea, que ella les deja los pelos como sea. Sí, eso es su problema. Eso es su cuerpo. Ella decide. Pero ya chuparlos, carnal. O sea, sí, tú te pasaste de verga, güey. O sea, ya tenemos una presidenta, güey. Y después pasamos. ¿Qué le estás enseñando a los niños, güey? Sí, güey. No, no. Yo no decía por eso. Güey, esa morra es la que es hija de Sergio Andrade, ¿no? No. Ah, esa morra es hija de Sergio Andrade. No, no, no. ¿Mi prima? Sí, güey. Es la de... Sí, güey. Es mi prima, güey, prima. Es la de... La de De La Cuesta, güey. ¿En esta? Sí, güey. Es De La Cuesta, güey. ¿Y tiene novio con trencitas? Pues raro. Está raro. Está raro, güey. Sí, sí, creo que sí, ¿eh? No creo que... No creo que sea que haga su tío. Tal vez... Sí. Vale de la... Ponle De La Cuesta, güey. Sí, está dicho. Hija. Ahí está, ahí está, ahí está, esa. Ah, sí. Ahí está, esa, 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 esa. Sí, es esa, güey. Sí, güey. Es hija de Sergio Andrade. Sí, güey. Miren, esa fue, no se ve tan mal en el sitio. Sí. Pues mira, en honor a que Sergio Andrade en sus tiempos de productor musical, a lo mejor se dejó el pelo suelto. Ja. No, no, sólo era lo mío. Sí, sí, sí. Relax, sigue. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! 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 Sí, buena axila. Oye. Oye, sí, 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 sí. No, no sé. ¡Ja, ja, ja, ja! No, sí, sí, sí. ¡Qué fue, amigo! Confundido, sí. No, Dios mío, tú, 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 tú. Así dice, hija de Sergio Andrade genera polémica por Alex, por axilas pelotas. Oye, pero ¿de dónde sacó ese cuerpo? Ah, pues... Ese cuerpo no lo tenemos los Andrade, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Ese, su papá. Ese, ese cuerpecito los Andrade. Sí, no, pero los Andrade siempre encuentran cómo conseguir. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Siempre consiguen... Conseguimos... Nuestros genes están de la verga, pero de alguna manera hemos ido ahí. Sí, güey, pero consiguen una buena, ¿no? Sí, medio... ¡Ahí vamos, vamos, ahí vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Sobreviviendo, diría Darwin. ¡Ja, ja, 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 ja! Una generación a la vez, dice. Oye, a Xochitl no le dijimos que un abrazo. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que Xochitl está triste y ni un saludito le mandaste, güey. ¡Ay, sí, güey! Xochitl, yo sí dije que me quedé a ver la señora Xochitl triste. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un chicle pegado en tu honor. Un chicle pegado en tu honor. Un chicle pegado en tu honor. Voy a caer de la silla en tu honor. En tu honor. Hoy no hay que pronunciar la R en su honor, ¿sí, no? ¡Eh! ¡En honor! Xochitl. 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 En honor a Xochitl. Yo creo que si hubiera ganado, le hubiera puesto a la delegación Xochitlmilco. Así, en su honor. ¡Ah, sí! Xochitlmilco. Xochitl. Sí, Xochitl. Sí, a ver si no ponen Claudia Can, ¿no? ¡Eh! ¿Claudia Can? ¿Claudia Perro? ¡Claudia Can! ¡Ah! Yo pensé que Claudia Can. ¡No, no! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah! ¡Juagues! 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 Sí. Vale. Me salgo a bailar, me suelto la melena y eso. ¿Que te sueltas la melena? Esa es una frase vista porque me gusta así. ¡Claro, claro! Es una frase, sí, sí, sí. Muy bien. Yo no tengo, pues, ese tipo que de problema, porque ya te he dicho ya que mi novia es ficticia, ¿sabes? Yo no tengo ese tipo que de problema. Pues mira, pues, más fácil. Sí. Es mucho más fácil tener, pues, una novia ficticia que una persona. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¿Y si tienes un presente ficticio? Ya hubo. Pues tal vez sí. Ya hubo, güey. ¡Ja, ja, ja! Ya hubo. El que está ahorita. Se ha habido, se ha habido en otros tiempos. ¿Otros tiempos? No, ahorita. Otros, 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 otros. Sí, güey. ¿Qué haces que, en realidad, todo lo que ha venido pasando los últimos 25 años de política, güey, lo planeó Salinas de Gortari, güey? Como que dice, jajaja. Creen que no tengo nada que ver con Claudia. Jaja. ¿Sabes cómo? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Con el chicle, es noche. ¡Jajaja! Ya puse todo. Dice, Claudia, hoy vas a pegar un chicle en la silla. Vaines, hoy vas a ir a... ¡Jajaja! ¡No dije a dónde! ¡No dije a dónde! ¡No dije a dónde! ¡No dije a dónde! ¡No! ¡No! Vaines, hoy te toca, eh. Sí. Fox. De puras pendejadas. ¡Jajaja! Ponte senil. ¡Más senil! ¡Fumos chico de mota, Fox! Fox, fumo mota. Pero mucha. Mucha mota. Mucha, mucha mota. ¡Coco, coco, coco, coco! ¡Jajaja! 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 ¡Dámele compañía! ¿Viste cómo le dijo damele compañía? Sí. A Marianita Rodríguez. A Mariana Rodríguez. Oye, ¿cómo le valió verga a Mariana Rodríguez? Sí, estaba así de... ¡Hola! ¿Qué crees? Pues, no sabemos. ¡Pues perdimos, eh! ¡Pues mal día! Bueno... ¡Jajaja! Seguiré contando mi dinero como diario. ¡Jajaja! Bueno, a estrenar otros tenis fulsorescentes. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Como todos los días, güey. Oye... ¿Y ese programa? ¿Ese programa qué pedo? ¿Ese programa? Ah, el de niños... No, ya no son niños, ya son personas adultas, ¿no? Son adultos señores. Sí. Ya son personas, fíjate lo que dijo este pendejo. Ya son personas. ¡Adultas, dije! Personas adultas. Personas adultas. Le corregiste al final, güey. No, a ver. Son señores. ¿Sabías que ellos son personas? ¡Jajaja! ¿Sabías que hubo una ley? Oye, pero se ve muy mejorado... ...Juene Derbez, ¿no? No, no. ¿No andaron un genio de la luz? No, no era un genio de la luz. No era un genio de la luz, güey. ¿No? No, no, no. Y creo que... Ese no era Marianito, ¿no? ¡Jajaja! Y ese quién era... ¡Ah! Sí se ve como Vadir. Sí parece Vadir, güero, güey. Ah... No, yo pensé que era el Sammy y el... ¡Ah! Sí parece... ¡Qué cabrón! Hay que vadir, hay que vadir el tema. Hay que vadir el tema. Oye, pero... ¿Quiere decir que las chavas de Down sí salen a cotorrear, no? O sea... ¡Ey, ey, ey! Tranquilo. Tranquilo, güey. Sí. O sea... ¿Qué haces si tú estás en el antro y te dice una chava con Down? ¿Qué pedo? Y te dicen sus amigas... No, sí, ella se suelta la melena. ¿Sabes? O sea... Es una expresión, es una expresión. Yo estoy seguro que tú sí te has dado a alguien con Down, ¿verdad? Te cotoque. Te cotoque. Te cotoque. No, no, no. No, dime, ¿te has dado a alguien con Down? No, no, no. ¿Lo harías? Arriba o abajo. No. No, no, en serio. O sea, te lo pregunto en serio. Sí, claro. O sea, si es consciente, claro que sí. ¿Por qué no va a ser consciente? ¿De qué estás hablando? Porque yo he visto que hay muchos Down. O sea, las... Las muchachitas. Hay unos que son más very Down. Entre más de la vez, más menos. No, ¿qué? A ver, espérame. A ver, a ver. ¿Las chicas con Down sí pueden dar consentimiento? ¿Me lo investigas, por favor, en redes? ¿Las chicas con Down pueden dar consentimiento? Se casan. Sí, güey. Hay gente casada con Down. Hay gente con Down que... ¿Pero no tiene que dar su permiso los padres o algo? No, es una... Down con Down sí se puede, pero con hermano. ¿Down con Down sí se puede? ¿Esa es una ley, Down con Down? No, no, es una ley. Todos pueden... ¿Down con Down? Creo que sí. Es un poco... Se cancela así. Ojalá, a ver, ya dice. ¿Las personas con discapacidad intelectual pueden mantener relaciones sexuales plenas con otras personas con discapacidad intelectual de igual o semejante intensidad? ¿Las personas con Down? Ah, entonces tú sí puedes. También puedes. Ah, entonces sí puedes. O sea, ¿podría si yo me enamoro de alguna persona con Down? No. No. Tiene que estar en el mismo nivel, ¿sabes? Pero si le damos unos putas a la cabeza. Hasta que quede loco. ¿Qué tan enamorado estás? ¿Te amas mucho? Me cuyo pondejado. ¿Qué tan enamorado estás...? ¿Qué tanto te... ¿Qué tanto te la quieres coger? A ver, tú dime. Pachequísimo. Pacheco. Pacheco, ¿no? Pacheco, lejos. O sea... Hasta el culo. No, esa chava lo dejó bien pendejo. No, pues ya ahí saben, las personas con discapacidad intelectual... Está muy pendeja esa regla, ¿no? Pues quién sabe. No, está legal. Está legal. Pero ¿cómo entre ellos mismos van a poder dar su consentimiento, güey? Tienen hijos sin enfermedad. Tienen hijos normales. No sean normales. Sí. Déjenle decirlo. Se dice sanos. No son normales. No, y aparte... Espérate, aparte, el síndrome de Down no es una enfermedad. No, es un síndrome. Es un síndrome. Es un invento de los blancos, para llamar la atención. Para coger con primos, dice. Como alguien con unas manos grandes, como ahora con orejas grandes. Pero está muy loco que nada más entre gente malita se puede... Con discapacidad intelectual. No se dice... Malita. Bueno, con gente con discapacidad... Malita de un síndrome. No. Gente con discapacidad intelectual, chaval. Los hijos son buenos, pero... Solo pueden... O sea... Se muere uno de cada dos hijos de... De los viejos de Down. Se muere uno de cada dos. Son como Pugs. No mames. ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo no vine hoy! O sea, ¿cómo? ¿Se muere uno de cada dos? Oye, está bien chingón, wey. Porque uno... Uno vive... Uno vive para siempre, wey. Uno es inmortal, wey. O sea... Uno no se muere con nada. O sea... Uno es inmortal, wey. Sí. Sobrevive a la humanidad, wey. Imagínate que Superman sus papás son Down, wey. ¡No mames! De Matusalén, wey. Matusalén es hijo de pareja Down. Ok. Encontré este filtro que te hace la cara asiática. Entonces, eh... Vamos a intentar hacer esto sin ser racistas. Ok. Una, dos. Soy el cojo feliz pero güero. ¡Ay! Oye, tío Robert. ¿Qué pasa? Wey, ensé... Tráiganme un bastón. Tráiganme un bastón. No, es cierto. Pero un bastón. Eh, saludos al cojo feliz. Lo quiero mucho. Eh... No me cancelen. Estuvo muy divertido esto. Eh... Eh, tío. Si me parezco, no. Si me parezco en serio, no. Eh, tío, tráiganme un bastón. Pero te ofende. Esa sí la digo, esa sí la digo. Tráiganme un bastón. Tráiganme un bastón, wey. ¿Qué? ¿Me ofende qué ese, wey? ¿Se burla? Claro que no. Pues es un comediante. Es blanco, wey. Sí, wey. Que haga lo que quiera. O sea, es panista. Que haga lo que quiera. No, no, no. Está triste por Sochil. Ahora está triste. Que te diga, wey, wey, yo me parezco a mí mismo. ¿Te da más risa blanco, eh? Sí. ¿Te da más risa un hijo feliz blanco, hijo de la verga? Sí. Me dan más ganas de comprar boletos para irte a ver el Metropolitano. Sí, wey, cuando estoy así blanco. Sí. Wey, si fuera blanco ya se hubiera llenado, ¿no? De... ¿Aquí vas a tener el show? Este pinche Prieto. Ay, chingado. Voy a pagar shit por ver un Prieto, no mames. No mames. Pago cinco pesos en el metro, veo mil. ¿Por cinco pesos? Por cinco pesos en el metro veo mil. ¿Y mil como este, wey? Y me dan risa también, wey. Veo mil así, wey. No, wey. Y algunos también caminan culero. Por primera vez en el Metropolitán blanco, wey. Véame blanco en el Metropolitán. Sí, sal blanco. ¿Cuándo hizo un blanco? Sí, wey. Wey, te maquillamos acá chingón, wey. Sí, wey. Un maquillaje chingón acá a Sephora, un pedo de chingón, wey. Ah, Sephora. No. Vamos a ir a Antara y todo. Vamos a ir a Antara. Vamos a ir a Antara para que aparte conozcas más cosas de los blancos y así, wey. Te comportes como blanco, wey. Poderme burlar de ellos bien. O sea, para burlarte de un blanco, sé el blanco. A huevo. Sí, wey. Vendrían más boletos, wey. ¿Si fuera yo blanco? Te pintamos de blanco, wey. Pues, claro. Si fuera yo más blanco, wey, ya tendría Netflix, wey. Ya tendría yo. ¡Sí, wey! ¡Sí! ¡Octubre! ¡Metropolitán! ¡No me alcanzó blanco! O sea, yo me refiero, tendría la suscripción. Así ya. Pagaría Netflix, Vicks. HBO. No, sí, HBO. Sí, wey. Güey. Dale eso a tu público, wey. ¿Qué, ir de blanco? No, wey, no. Estoy orgulloso de este pinche color. Yo sé que, yo sé, yo sé que a algunos no les va a gustar. Del otro lado la gente así, ay, pinche pendejo, estuve a punto de ir. Si vas porque soy blanco, no te quiero. No, no digas eso. ¿Quién es? Sí. Blanco. Te conviene. De aquí a octubre, ya todos los los vi. Blanco. No, no voy de blanco, no. No. No estoy dispuesto. Mira, yo en el público voy de blanco también. Me voy a maquillar de blanco para apoyarte, wey. No, vas a parecer el fantasma grande de Mario Bros. No. ¡Eh! Yo pensé que el de Gasparín, wey. El de Mario Bros. Yo pensé que el de Mario Bros que el de Gasparín, wey. Me va a dar la espalda y va a salir. ¡Ah! ¡Ah! A ver. ¡Ay! ¿Pero sabes por qué? Porque va a ser blanco. Sí, wey. ¡Ah! Ese culo blanco, sí. No. Va a haber un prieto en el Metropolitano. Ojalá que no me cancele Morena de aquí ese día. ¡Eh! Y ahorita usted, viendo el programa, oye, que va a haber un prieto en el Metropolitano. No se me lo dijo. ¿Cuándo? No me dijiste que el cojo era prieto. Las fotos que me mandaste estaban... Retocadas. Estaban... ¿Ese es el prieto que se va a presentar? No mames. Es el chino. Sí. Hay permiso para dos prietos en un evento de Ocesa y... ¿No era senasi chino? ¿No era senasi chino? ¿No era senasi chino? ¿No era senasi chino? Sí, yo pensé que era un chino. No, no, no. ¡Ah! Es el nazi. Te la perdoné con Héctor Lavó. No, mames. ¿Quién? ¿Es Moreno o no? Héctor Lavó tiene 40 años muerto. No, mames. ¿Tú qué le pasó? Hay una rola de algo blanco. Lo mató algo blanco. Ah, no. No, pues sí. Ahí está. El que sigue a ver. No. Estoy filmando. No puede estar ahí tomando la chichita. No. Mil formas de querer hacer un video. Me pidieron bastante que hable sobre la operación que le vamos a realizar a Santino. Es una operación... Venga, tío Robert. Ya está. Ya está ahí. Yo voy a ver al metropolitano esa señora. ¿Sí? Es muy blanca. Es muy blanca. Es muy blanca. Es muy blanca. Y espero rosa también. No, pero si el niño... O sea, hay un consejo que te da el pediatra, güey. Si el niño ya pide lactar con un pan, ya ahí tienes que parar. ¿Sabes? O sea... Si ya... Si ya te dice... Si... Preparate un hotcake, no, jefecita. Sí, sí, sí. Si el niño ya pide... Si el niño te dice... Mira, mamá, pasó otro nivel de Mario Bros. trae a casa chichi. Sí, güey. Eh... Cámara, ya vamos. Cámara, ya vamos. Cámara, ya vamos. Mamá, ¿me das para mi combi? Un combi de atrás. Cámara, ya me voy. Ahí sí. Ya va la última. Sí. Sí, sí, sí. ¿Me pones mi lunch? ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, 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 voy! ¡Voy! ¡Voy! ¿Cuántos años los amamantaron ustedes? A mí, al año o menos. ¿Al año, al año? Al añito, sí. Sí. Luego me dio cáncer, no sé cuál. ¿Es bien o no? No sé. ¿A ti, tío? Eh, no quiero hablar de eso. Catorce, sin pedos. No. ¿Cuánto tiempo te dio tu mamá? Nunca me amamantaron. No. Ya. Se entiende todo, ¿no? La próxima vez. ¡Ah, por eso! Era el eslabón que faltaba, ¿no? Era el eslabón perdido. Todos decíamos, ¿por qué no? Se entiende el tío Robert. ¡Ah, nunca me amamantaron! ¡Ah! ¡Ah, bueno! Ya se entendió todo, güey. No, es que, no sé, nunca me gustó la leche. ¡Ay, chinga, tu madre! No, a lo mejor tu mamá le dolía el pezón o algo, ¿no? No, 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 madre. Sí, hay muchos casos así. ¿Qué, qué? Que les doy el pezón. Sí, el pezón. Güey, es un pedo. Hay coaches de lactancia, güey. ¿Ah, sí? Hay señoras que te enseñan... Hay señoras. Pero tú estás presente, ¿no? Cuando están escuchando. Sí, sí, sí. O sea... No, no, no. De hecho, coaches, lo dije en general, pero son señoras. O sea, no te dicen... Ah, son señoras. No, no es un cabrón así. Sí, no, no es un cabrón así. Vamos, Audrey, tú puedes... No, güey. No, güey. No, pues no, güey. ¿Qué esperas, güey? No, ¿qué crees que son? Estoy imbécil o qué, güey. No, 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 güey. Son señoras. Se manda luz. Sí, güey. Se manda luz. Se manda luz a tus suegros. ¿A mis suegros? A tu coach. 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 A ver, fue una señora y fueron dos clases. O sea, ustedes qué se imaginaron, güey. Tal vez usé una palabra mala. O sea, señoras teteras, ¿no? ¿Cómo se dice, güey? Alguien te sigue. Alguien te sigue, güey, que era malo esto. No, güey. Yo pensé que era discapacitado. Sí era. ¿No? ¿Sí era? ¿No fue después del putazón? No. No. De hecho, se fue un poco. Prendió el armamento. De hecho, dijo, si no sentía las piernas, ¿por qué me duele este vergazo? Estás de la verga que no sientas de la cintura para abajo y te pegues arriba, ¿no? ¡Vale, güey! ¡Me pegué donde sí siento! ¡Vale, güey! ¡Me pegué donde sí siento! ¡Vale, güey! ¡Me pegué arriba, güey! ¡Vale, güey! ¡Me pude haber pegado abajo! ¡Me pude haber pegado abajo! ¡Me pegué arriba! ¡Ah, qué mala ser! ¡Maldita sea! ¡Me pegué arriba! ¡Ahora te entiendas, no, Chichi! ¡Ya me estoy triste! ¡Yo también estoy triste! ¡Sí, güey! ¿Sabés qué? Y es que ese perrito, ¿qué? ¿Tú tienes perrito? ¿Qué buen perrito? ¿Eh? ¿Qué? ¿Tienes perrito? Sí, lo estoy viendo mucho. Lo más ha gustado. ¿Tu mamá tiene perrito? ¿Cuál ves? ¿Tu mamá tiene perrito? Es el mismo, es el mismo, es el mismo. ¿Es el mismo? Es el mismo. Es el mismo. Esa es la genética. ¡Ah! ¡Lo heredaste! ¡Ah! ¡Lo heredaste! ¡Joder, perra! Es el mismo. ¡Ah! Pues en la genética lo heredaste. ¡Ah! Es todo el año. Es ya clásico. Es clásico. Es clásico perrito heredado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames! ¿Eso qué? ¡Ja, ja, ja! Esa es que si bien se sabe que no se heredó. Sí, no se heredó. No se heredó. El hombre no, el hombre no. ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿qué sigue? ¡Pff! Chicos y chicas, este es mi grupo de amigas. La transparente. La transportista. La translúcida. La transgresora. La transtornada. La transcriptora. La transcriptora. Y nosotras somos... ¡Equipo Transilvania! ¡Ay, las Transilvanias! ¡Equipo Transilvania! ¡Equipo Transilvania! ¡Equipo Transilvania! ¡Si se ve que te chupan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, me va a sacar la sangre! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O sea, cuando le meten una estaca no se mueren esas. ¿Por qué no me sacas la sangre? Sí, güey. Sí. Oye, pues, qué chido que hagan ya comedia, ¿no? Pues, sí. Sí. Transgresora, comedia transgresora. Comedia transgresora. Sí, güey. Pero sí salen en el día, ¿viste? Las Transilvanias. Salen en... ¿Cómo que salen en el día? ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita! Sí, salen en el día. Salen en el día. No sé... Pero por lo de los vampiros. Es que ellos... ¿Tú qué harías más caminando en la noche y te encuentras a las Transilvanias? Una trans con... Una trans con Down. ¿Fuera? Una trans con Down. Oye, habría una... Había una persona con Down. ¿Sí los dejarán? O sea... ¡Sí los dejarán! Hay una fuente de TikTok con... Con... Es como seis. Es un grupo... Es un grupo musical. Sí. ¿Un grupo musical? Sí. Lo quiero escuchar en este momento, güey. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Chacarrón! No sé... O sea, un grupo... De... 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 ¡Chacarrón! De Down. ¡Chacarrón! ¡La de Wanderers, Disney! Es de Mónica Naranjo, güey. ¡Oh, Dios! Grupo musical de Down. No, es una banda conformada por hombres trans, pero no son... Sí, hay uno. No sé si... No puedes dejar... A ver... Si no puedes dejar que una persona Down elija a su pareja sexual que no tenga trastorno, no puedes dejarlo decidir un cambio de sexo. Sí hay. Si puedes. Pues cuando tengas tú a tu hijo, decides qué pedo, ¿no? O sea, como que... No, es que ese es el pedo. Esa es la regla, güey. Esa es la regla, güey. Esa es la regla, güey. Sí. Puedes dejar y decir, bueno, es mi hijo. ¿Quién lo cuida? Que lo baña. No, porque si tengo un hijo que se me ha dado y quiero que esté con ese... ¡Me quiero coger a su hija, señor! Aunque esté en la baña, güey. No, eso no. No, aunque esté sano, no le puedes dar permiso. Por ley no puede. Así que no digas, pendejadas. De que tenga... Sí puede. De que tenga relaciones sexuales con alguien que no tenga síndrome de Down. No se puede. Nos acaban de leer la ley. Ah, eso sí, eso sí, eso sí. No, de los trans. Estamos hablando de trans. Sí, de trans. No, pero entonces no digas que... Ya, sí es tú. Es un trastorno. ¿A ti es un trastorno, parece? Sí. Sí. Y si de repente la persona que tiene síndrome de Down dice, yo me siento como persona que no tiene síndrome de Down. ¿Pero cómo te lo dice? Nada de... Pues así, bonito, güey. Te lo dice tierno. Yo tengo autismo. ¿Tú tienes autismo? Sí, tú sí puedes. Sí, güey, tú. Generalmente son los que deciden cambiarse de sexo. Sí. Oye, ¿sabes que las personas que cambiaron de sexo no sudan? Transpira. Tiro, ahí está. Sí hay. ¿Personas conciéndome de Down que cambiaron de sexo? Sí. Son drags. Drag síndrome. Son drags, man. Drag síndrome. Son drags, son drags. Una cosa es... Es una cosa que sean drags y otra cosa es que les permite... Está más difícil que lo entiendan, ¿no? Sí. Qué desmadre, güey. Sí, pero como que no se ponen tristes, ¿no? Están felices. Están felices. Pero es que yo entiendo que a ellos los puedes vestir de lo que sea y van a estar contentos. No, pues... Bueno, sí. O Porky. Pero no. Sí, exacto. O sea, los vistes de Porky y felices, güey. Es que no, tenemos cero información. Tenemos cero información. O sea, yo pues tengo que uno... Le pones la ropa sucia de Lando y ¡ah! Estaría divertidísimo, güey. ¡Ah, sucia! ¡Ah, sucia! ¡Ah, sucia! La ropa sucia de Lando. Ay, ¿de qué me disfrazaron? Bueno, a ver, dale. Estoy fuera de esto, güey. ¡Ay! 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 No, mi vida. No pasa... No pasa nada. No te rías. Todavía no dicen. Todavía no dicen. Si va a ganar Maynes. Si va a ganar Maynes. Ya, ya, no. Ya, mi amor. Bueno. No pasa nada. Ya, no pasa nada, mi vida. No pasa nada. Madre. Calid. Cállate. No, mi vida. No. No puede decidir. Me grabaron. No, a ver. Ese niño no se ve que tenga ningún síndrome. Y dos. Ah. Pues no puede votar, güey. O sea, si... Si votaran los niños, güey, Maynes ganaba, güey. O sea... Sí, güey. Ganaba Pau Patrón, cabrón. Sí, güey. Ganaba Pau Patrón. ¡Voyas pendejadas, güey! Si votaban los niños... Ganaba Pau Patrón, güey. Ganaba Pau Patrón. Esa es la Pau Patrón, güey. Esa es la Pau Patrón, cabrón. Esa es la Pau Patrón. Ganaba Pau Patrón. ¡Arrame! Si no digas pendejadas, güey. Ganaba Hiromi, güey. ¿Quién es Hiromi? ¿Eh? La de Jelotitín. Una caricatura de 1930. Ganaba Neto Félix. Ganaba Neto Félix. Ganaba Neto Félix. Ganaba Neto Félix. Es puras cosas de show. Ganaba Mazinger Seto, güey. Ganaba Betty Boop. Ganaba Betty Boop. ¡Ganí! ¡Remy ganaba! ¡Ganaba! ¿Remy ya es viejo? Ganaba Candy Candy. ¡Ganaba Candy Candy! ¡Ganaba Candy Candy! ¿La ves jamás ya, viste? ¡La ves jamás ya! Sí, las niñas votaron. ¿Cómo se ve su pinche incultura? Que esas ni siquiera son tan viejas, güey. ¿Ah, no? No. Los supersónicos, por ejemplo. Ah, pero yo vi los viejos… ¡Ese es el reflejo del futuro! ¡Ese es el reflejo del futuro! ¡Ese es todo! ¡No sale! ¡Los supersónicos, güey! ¡La caricatura más vieja de todos los pica piedra, güey! ¡Sí, sí! ¡Cuánto llamaron! ¡¿Cuándo la...? De los dinosaurios! ¿Eh? Las viejas los pica piedra, güey. Y la más nueva, los supersónicos. Y la más… Y la que viene, güey, la de los supersónicos. ¡No, güey! ¡Güey! ¡Esa va a estar buena, güey! ¡Güey, buena, pucha rebotina, güey! No, güey, a ver. Más en Yeseta ni siquiera es tan viejo, güey. No mames, güey. Es de los ochentas. ¡Cabrón! Los supersónicos y los picapiedras son cincuentas y sesentas. No mames, güey. O sea, cualquier cosa de 1995 para antes, güey, estos güeyes no existían, güey. Bueno, de ti estoy seguro que no existías. Noventa y cuatro soy yo. Más o menos, sí. Sí, noventa y cuatro. Sí, porque yo por el noventa y tres empecé a coger... No, por el Colosio nazco yo. Es así. No, por la verga, nada más. Pinche vida, güey. Pinche balazo de Colosio, mira. Así. Si el hoyo de Colosio fue una persona, mira. ¿En qué año murió Miguel Galván, güey? Hola. ¿En qué año es reptilio? A ver. Esa caricatura no está tan vieja. ¿En qué año fue Chernobyl? Pregúntale, pregúntale a tu pierna. Pregúntale a tu pierna, dice. Pregúntale a tu pierna en qué año fue Chernobyl. No. Tú dime, ¿no? O chichichi. Pregúntale al cojón. Oye, hazme este diseño. Por favor. Por favor. Amigo. ¿Qué le contestas? ¿Eh? ¿Qué le contestas? Gracias, amigo. Gracias. Gracias por darme trabajo. Gracias, gracias. Gracias. A ver, te sigo bien. Está claro que ya ganamos. ¡Presidente! ¡Presidente! Hace unos minutos me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Simplemente para que ratifiquen este triunfo. ¡Presidente! 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 Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno, le va a ir bien a nuestro país. De Tepatepec al Palacio Nacional. ¡Bravo! Gracias al PAN, al PRI y al PRD, así como a los ciudadanos libres que me brindaron su respaldo. Gracias por su voto. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidenta! 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 Nos vemos en tres años o en seis. ¿Me amenazan con morgue? Sí, güey. ¿Pues cuánto llora o qué? Voy a estar ese tiempo encerrado en mi cuarto en chile chile. Tres años, nos vemos. Solo dejen la comida en la entrada. Como el demonio, ¿no? No voy a salir, güey. Es que, ¿por qué dijo que ya había ganado, güey? Pues porque leyó su soja. Dijo, pues aquí hay uno. Pero uno. Y se metió a Twitter. Todos votaron por mí aquí, ¿no? Hizo su encuesta ahí. Dijo su encuesta entre su familia. Pues es que yo veo que de mi familia todos van a votar por mí. Pero vamos ganando. O sea... Nada más mi exesposo dijo que... Nada más mi mamá no votó por mí. Porque dice que López Obrador. Porque recibe su pensión. No logramos y López Obrador. Güey, ¿qué pedo? No, pues mira. Desafortunadamente, pues no le salió bien a la señora, güey. Le mandamos un abrazo cordial. Pero no ande diciendo. Ay, que ya gané, ya gané. Contaba y ni sabe. Sí. Mira. Lo siento por la gente que le va al Cruz Azul y al Pan. Porque fueron dos semanas culerísimas, ¿sabes? O sea... Sí. El azul no fue el color. El azul no fue buen color. Sí, güey. Sí, es hora de que... Porque Blue, en inglés, es tristeza. Sí. El Blue Monday. Blue Monday es el día más triste del año. Las Blue Balls. Las Blue Balls. Casi no hay nada bonito Blue, güey. El perrito Blue. El perrito Blue. Ah. El perrito Blue. El Blues. El Blues. El Blues. ¿Quién? El Blue Ray, que es un poco triste cuando gasto tanto. Sí. Sí, el Blue Ray. Pero el tío Robert sí se pone contento cuando estoy a su lado. Ah. ¿Quiere verme a su lado? Estaré en Mexicali este domingo. Ya pasó mi show de Tijuana. Gracias por llenarlo, supongo. Y... Supongo. Que no supongan. Ah, llené mi show de Tijuana. Corte. Ah, hola. Gracias. Presidento. Gracias a Tijuana. Soled out. Soled out. Decidió, bueno, pues... Bueno, gracias al municipio que vino a clausurar este show. Aparte, a ti, a ese pendejo ya les había pasado. Sí, güey. ¿Qué? A ti, al Max. ¿Qué? Ah, sí. Habríamos aplicado una, sí. Canes. 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 Nos informan que faltaba un filtro, maestro. Faltaba otro filtro. Pero felicidades a los cortos que llegaron. Sí, sí. Si le va bien al cine. Si le va bien al cine, nos va bien a nosotros. Sí, y ahorita ya dijeron, ah, ya llenamos Tijuana. No, ojalá. Vayan al... A ver. Vayan al show del cojito en Tijuana y vayan al Metropolitano. En Tijuana no va a estar de blanco. En el Metropolitano. Aprovechen. Y... Y les vamos a informar de una vez dos cosas que van a pasar en este mes de junio. Bueno, hay dos pur de patos en los que me será imposible asistir. Y ustedes dirán, hijos de la chingada, ¿y qué va a pasar? Sí, pues... ¿Hijos? ¿Por qué? Pues porque yo me voy. Y entonces, la propuesta que les tenemos es que va a haber dos tal... Sanasi. Sanasi chino y... No van a notar la diferencia. Sí, sí, sí. Y un viene, viene. Así que... ¿Por qué el cojo se ve tan limpio, van a pasar? Vamos a invitar un viene, viene a co-conducir conmigo. Está confirmado en una de las fechas. Confirmado. A ver, los anuncio. Las dos últimos... Los dos últimos miércoles de junio que vendrían a ser... Hoy es día 5 y 12, 19. El del 19 y el del 26 van a estar con talentos distintos. Sí, es que eso es lo que quiero ver. El 19 vamos a tener... El 19 va a co-conducir conmigo. Sí. Apañen boletos. Va a haber... Va a seguir... Va a haber dos por uno, ¿cómo va a estar? Sí, todo. ¿Todo igual? Todo igual. Bueno, entonces apañen rápido. Voy a co-conducir el pur de patos. Por primera vez, un co-conductor invitado. O sea, una vez fue Slovotsky, pero co-condujo con nosotros. En este caso, todo el programa lo voy a co-conducir. ¿Lo va a co-conducir con? Ricardo O'Farrell. ¡Venga! ¡Sí! No, a ver. Estoy viendo qué tanto aplaudes más, ¿eh? No aplaudieron tanto. Vuelvanse locos. ¡Vuelvanse locos! Sí. Bueno. Escupan a la puerta de la diversión. Y el 26 de junio, co-conduciendo conmigo, nomás se va a poner muy pinche loco. Alex Fernández. ¡Cámara! ¡Bien! Ahí lo tienen, perritos. Ahí lo tienen, güey. Les dije que se iba a ser blanco. Les dije, les dije que acá... Si eres blanco, se venden más boletos. ¡Prieto! ¡Aguero! ¡Aguero! Y si vendemos de volada, se vienen más cambios. ¡La cámara! ¡Qué león! ¡Qué león! Esto fue su programa favorito. Xochitl Galvez Triste. Patrocínanos. Los queremos un chingo. Nos vemos en Monterrey, Saltillo, Torreón. Y ya están en nuestras redes las nuevas fechas. Todo el puto año va a haber Pur de Patos por todo pinche México. Volvemos a San Luis, volvemos a San Luis. Guadalajara. Vamos a celebrar con ustedes el segundo aniversario de Pur de Patos. ¡Un perro! Y vienen unas sorpresas en Guadalajara para celebrar el segundo aniversario. Mamalonas. Se va a poner muy cabrón. ¡Ese fue el cojo! ¡Cámara! Estoy enviando el huevo. ¿Quiere que se le vea el huevo? No se le vea ni verga. ¿Fue un huevo blanco? ¡Cámara, vámonos! Así se ve la cabecilla, mira.